...de 2005. En aquel momento, solo formaban parte 7 personas y hoy son más de 90. Este grupo surgió como una actividad recreativa y se lo puede ver participando en recitales de música country, festivales como el de San Pedro, en North Center Shopping y en eventos privados. El Festival de Musica Country de San Pedro es el único en el país que congrega a gran cantidad de bandas e intérpretes nacionales y extranjeros que cultivan este estilo de música. El mismo se realiza todos los años en el mes de septiembre en San Pedro, provincia de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!